Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas Si se enteras de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo, agárrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu coto y quito mate Con mi, yo genero debate Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribes, suena valiente, pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribes, suena valiente, pero de frente lo dice ni Una perra, sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Nene, tu novia se puso pegajosa Venime de frente, arreglamo la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo posar Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribes, suena valiente, pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribes, suena valiente, pero de frente lo dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, nene, se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tu vestida es barata, no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizarra la tiza Le saqué la piscera al pizarre Vendo mi alma por una pizarre I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic Uh, na, 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 na na, 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 na ¡Suscríbete al canal!